Cuando mi hijo y yo nos mudamos aquí, no resultó tan cálida como esperábamos. Oye, voy a encender una vela de vainilla y todo se verá diferente. No estoy seguro. Pero después de medianoche, la casa cobra vida. La mansión está embrujada. Necesitamos tu ayuda. Es momento de reunir al Dream Team. Hay que buscar a alguien que se comunique con fantasmas. Las personas venían a cenar aquí. Se los dije, es muy bueno. No, es un comedor. Encontré un profesor que sabe de mansiones embrujadas. Por años he querido ir a este lugar. La muerte acecha en cada rincón. ¡Yo invoco a Madame Lyota! Si quieren, les enseño lo que pasó, pero va a costarles. Tres dólares. ¿Qué? Es una estafa tremenda. ¿Quién dijo eso? No dan tanto miedo. Ya no asustan. Pues tú, si estás muy feo, puedes darte la vuelta mientras termino este discurso. Oigan, ¿alguien más está viendo esto? Yo lo estoy viendo. ¡Sujétate! Si no resolvemos este misterio, nos quedaremos aquí toda la eternidad. ¡Sorpresa! Se van a sorprender. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, no te pases!